Marianист Revisión Revisión Y ahora Se ve al final un abusado al final, abozado, ya varía el coro, lo pueden hacer en doble o lo pueden hacer alternado, como quieran y pues, listo, estos son de tambora, pero al final de la tambora tienen su abozado, entonces en ese ritmo regolpes, 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 mamá, ya son de la vida nueva, regolpes, 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 mamá regolpes, 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 regolpes va, sería cuatro partes iguales 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 la conocí de esta manera en un 6 octavos 1, 3, 4, y 7, 1, 3, 4 ese mismo ritmo le dicen que andé en otro lado, en otra parte de esa misma zona ya, eso suma dos bueno, pues ahora hagamos como una tambora alegre que es de un berroche un berroche que lo tocan de dos maneras igual hay una que es la variante de la cumbia como le digo que es terminado en una bolsa también entonces sería me voy a hacer a dos variantes para que me entiendan de una y de una y de una y de una y y y y y y ¡Gracias! 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 Y pues quien quiera recibir mi clase, cuando quiera, si quieren aprender conmigo pues ahí yo les voy a dar mi información. Mi correo es chongotambor7agroahomey.com ¿7 en número o 7 exteriores? 7 en número. Y pues mi nuevo celular si quieren pues no. 313-503-4476. Son de negro, lleva un palito, las tablitas a mismo tiempo, las palmas, pero es una velocidad más rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!